Una sonrisa que nunca desnuda, la realidad de vivir tras aquella pared Te mantiene atrapada en la red, quien fuiste y quien te ve No hay atisbo de duda, solo quieres huir de una vez Enfrentarte de nuevo con el mundo que no ves Y ya no importan los besos de ayer, ni los momentos de luna sin miel Ni las promesas que vuelan al viento Tu corazón solo sabe doler, se arrancaría a girones la piel Para borrar cada golpe y mirar bien adentro Lejos de aquí, lejos de todo, lejos por fin, poquito a poco Vas amontando el vacío a ratos sombrío Iluminando las noches que pierdo el camino Desafiado en tu portal, se aprieta el frío Sabes guardar el destino, copas de vino Te sobra tiempo y no habrá en este mundo un motivo Pa' despertar si no hacemos ruido Quiero soñar contigo Contigo Y a deshora vives encerrada Tras la barra de un bar, a deshora nuestras bocas se enredaron Para nunca dejar de morder, de chillar, de reír, de llorar Y la vida se dispara No te marches a casa Que la magia no debe parar Lejos de aquí, lejos de todo Lejos por fin, poquito a poco Vas amontando el vacío a ratos sombrío Iluminando las noches que pierdo el camino Desafiado en tu portal, se aprieta el frío Sabes guardar el destino, copas de vino Te sobra tiempo y no habrá en este mundo un motivo Pa' despertar si no hacemos ruido Quiero soñar contigo 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 Oh, oh, oh Vas amortando el vacío al rato sombrío Iluminando las noches que pierdo el camino Desafiado en tu portal se aprieta el frío Sabes guardar el destino copas de vino Te sobra tiempo y no habrá en este mundo un motivo Pa' despertar si no hacemos ruido Quiero soñar